Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Perdón la voz de Hernán, perdón la voz. Vélez me está haciendo gritar mucho a mis jugadores. Pero estamos acá en el potrerito, señoras y señores. Torneo increíble. Acá, el torneo Atlético Santiago. Bueno, se vienen un montón de equipos, un montón de equipos. No perdamos el tiempo y vamos a estar hablando con el coordinador de Argentinos Juniors, Coco. Bueno, lo vamos a escuchar ahora. Nombre y escuelita, amigo. Bueno, mi nombre es Luis Tastiñeira. Nosotros somos de Argentinos Juniors de Buenos Aires. Yo manejo el departamento de captación en el interior del fútbol infantil. Muy bien. ¿Cómo es venir al interior a un torneo también bastante lindo, como estamos presenciando? ¿Muchos chicos, muchos jugadores, muchos talentos? Sí, mira, nosotros hacemos un trabajo que tenemos una grilla de 10, 12 torneos en el transcurso del año. Y sacamos tres categorías. Este año le toca la 2009, 2008 y 2007. En los torneos hacemos captación. Y bueno, ya venimos arrastrando captación de otros torneos. La idea es bajar todo un equipo de todos chicos del interior. Hay chicos de Salta, hay chicos de La Rioja, hay chicos de Recreo Catamarca, hay chicos de Formosa. Hacemos el NOA más que nada, ¿no? Claro, hacemos toda la parte del NOA por cercanía, porque sería difícil traer, por ejemplo, un chico de La Pampa. Entonces tratamos de, por lo menos en las zonas, traer chicos que estén cerca de la zona. Por ejemplo, ayer hicimos un partido amistoso y los chicos de Güemes, los chicos de Las Purgas, los chicos de Atlético, también son chicos que juegan con nosotros en otros torneos, pero bueno, como están en su provincia y van a jugar para sus clubes, ayer solo practicaron con nosotros porque tienen conocimiento y somos amigos y los hemos llevado a otros torneos, pero hoy juegan para sus equipos. Entonces tampoco le podemos sacar los equipos para lanzarlos a los otros. Más o menos esa es la parte del trabajo. Después en el transcurso del año, cada categoría tiene un periodo de tres o cuatro torneos, más o menos cada dos meses o tres meses. Y bueno, los más destacados, los 10, 12, 15 destacados, de los 30, 35, 40 que hace la zaranda de la categoría en el transcurso de todo el año, son los que a fin de año tienen la chance de ir a Buenos Aires y quedarse 10 días, los primeros días de diciembre, y para ver en qué situación están. Si bien categoría 2008, 2009, todavía el club no dispone de pensiones ni lugares para que ellos se puedan quedar, pero sí para ir teniéndolos ya en carpeta y ir haciendo un proceso para más adelante. Muy bien, un trabajo complicado y tiene que estar muy bien organizado. Sí, tenemos un grupo de trabajo de profes del interior. Por ejemplo, yo estoy acá con el profesor Mercado Luna, que es de La Rioja, el profesor Gastón Coria, que es de Santiago del Estero, de Juríes, está el profesor Gabriel, que es de Salta, está el profesor... ¿Quién más está hoy acá con nosotros? Bueno, vino un coordinador de los grandes, Abrahamian, con nosotros, está... ¿Quién más está acá? Está Alfonso, que es de Formosa. Entonces, tenemos un profesor por provincia, está Nicolás Castaño, de la cooperativa Charata, que nos hace todo el chaco. Entonces, tenemos un profesor de cada zona, y bueno, esos profesores hacen captación en sus zonas, en sus ligas, en sus regiones, y nos aportan también jugadores de su zona. Entonces, a los torneos nos juntamos todos, y cada uno aporta tres o cuatro jugadores, o dos o tres, según la categoría y lo que ellos tengan, y así vamos compitiendo. Argentino siempre puede sacar jugadores de las inferiores, y también chicos del interior. ¿Ves alguno que voy a decir, che, hay, hay, eso, que voy a decir, ese talento? Yo sé que el jugador de Santiago tiene mucho talento. Yo, uno que recorre, voy recorriendo más de 220 escuelitas acá. Hay talento. El tema por ahí es el físico, ¿puede ser? Sí, a ver, nosotros lo tenemos un poco dividido por zonas, ¿no? Nosotros consideramos que por ahí el chico de Santiago, de Catamarca, de La Rioja, Jujuy, Salta, es un chico muy técnico. O sea, no voy a encontrar un chico de un porte gran físico. Muy bien. Y, por ejemplo, en la parte de la Ruta 11 de Santa Fe, en Cachaquí, Gobernador Crespo, Tostado. Se va a encontrar más gordito como yo. Ya empezó a buscar jugadores, como le decimos nosotros, más gringos, de características más fuertes, más centrales, arqueros. O sea, el país está más o menos en la zona. En la Buenca Lechera son otro físico, otra alimentación, otro físico, otra característica. En el interior está el jugador. Vos podés agarrar la plantilla de cualquier equipo de primera y yo creo que más del 50% provienen del interior. Y no es desde ahora. La selección campeona del 86, Ruggeri es de un pueblo, Larticochera es de un pueblo, Canigia es de un pueblo, son todos de pueblos del interior. O sea, ahí está el jugador. ¿Cuál es la problemática que tiene Buenos Aires? La inexistencia ya de potreros. Yo tengo un hijo, vivo en un barrio, en la capital, y mi nene es buenísimo con la Playstation. Un capo. Un sub capo, tiene el dedo súper habilidoso. Pero a la pelota no juega. ¿Pero por qué no juega? Porque tiene dos o tres horas semanales que va a una escuelita del barrio. En cambio, el chico del interior sale a las cinco de la tarde a jugar a la pelota. Sale a las cinco de la tarde a jugar a la pelota, juega con el hermano más grande, son familias numerosas, juega en la calle, juega en la... Entonces tiene cinco o seis horas diarias. Y el fútbol es una consecuencia de repeticiones. Entonces ahí es donde pulen la técnica individual superior. Entonces nosotros acá venimos a buscar y vemos jugadores en su condición técnica. Salir campeón del torneo es lindo, pero no es el objetivo. El objetivo es que nosotros de acá podamos llevar una base de chicos para continuar viéndolos y llevándolos y que a fin de año puedan quedar en Buenos Aires. Hoy Argentino Junior, hablando del... Hay muchos chicos, muchos jóvenes jugando en primera. Sí. Y eso abre muchas puertas para los... Bueno, por algo Argentino se llama el semillero del mundo. Argentino es un club que necesita sí o sí de que lleguen sus chicos primeros para venderlos porque no tiene una infraestructura ni una capacidad económica para poder comprar. Puede traer algún refuerzo si vende alguno para solucionar un agujero, una posición, pero en realidad sí, todos los chicos van saliendo y no todos por ahí. Tiene muchos chicos que también están a préstamo en otros clubes que no han llegado a jugar en primera del ascenso y de otras ligas como para también ir fogeándolos. O sea, Argentino necesita y debe vender todos los años un jugador para poder cerrar el círculo económico de la mantención de todo lo que significa el fútbol amateur, el fútbol infantil y todo eso. Argentino es un club netamente formador de jugadores y vendedor de jugadores. Argentino vende 10 y compra uno. ¿Y ese es el trabajo usted? Eso es parte del trabajo. Eso es una línea, ¿no? Es una línea. Ahora en Argentino vino a manejar el departamento de captación el Chino Batista y trajo a Eduardo Abramián. Son gente reconocida en el fútbol, que han coordinado clubes importantes durante muchos años, qué sé yo. Bueno, ellos se manejan en toda la parte juvenil y yo soy el encargado de toda la parte infantil. Entonces, llevamos adelante todo este proyecto que se llama Pueblos Chicos. El proyecto nuestro es Pueblos Chicos. ¿Por qué? A mí, por ejemplo, en este mismo momento hay un torneo en Tostado, que está Boca, está River, está Lanús, está San Lorenzo. Pero yo no tengo competencia económica con esos clubes por ahí. Vos ves un chico y yo también lo veo. Los dos lo vemos, todos vemos al que juega bien, ¿no? Por ahí uno ve a uno que está tapadito, a uno que lo conoce, qué sé yo. Pero en el momento de la definición del chico, yo pierdo con River, con Boca, con San Lorenzo porque ellos tienen otra economía. Entonces, el proyecto nuestro es más Pueblos Chicos. Nosotros tratamos de ir a los pueblos y a los torneos y a las regiones. ¿Puedo discutir eso? Y se lo discuto a cualquiera, ¿no? Pero bien, ¿no? Bien. Para mí Argentino Junior tiene que ser más potente. Mirá lo que te voy a decir. Que Boca, River, San Lorenzo, Independiente. Yo se lo discuto a todos, ¿no? Claro, porque en el momento del embudo, el embudo en Boca se hace así chiquitito, no quiero hablar de otro club. Pero en cambio en Argentino es mucho más grande lo que pasa. Pero eso lo sabés vos que estuviste en el fútbol, lo sé yo que estoy en el fútbol, pero por ahí los padres, qué sé yo, las camisetas importantes te incandilan y ¿quién no tiene ese sueño si a vos te dicen tráeme a tu hijo a Boca? Y mañana estoy con mi hijo de la mano en la puerta de Boca. ¿Cuántos jugadores llegan a Boca que sean de Boca, no? Y muy poco, muy poco. Es chiquito, es chiquito. Mirá, yo trabajé... Vos me decís, Lanús, listo, sí, con Lanús. Para mí, Argentino y Lanús, hoy por hoy, están mano a mano. Y sí, sí, se trabaja bien. Y Lanús está muy bien, pero bueno, tiene también otra infraestructura un poco más grande que Argentina económicamente. Pero bueno, históricamente, Argentino es el semillero del mundo. Yo por eso te voy a repetir, no quiero hablar de ese club, hablo de lo mío. A lo que voy, claro, cuando hablábamos de River, Boca, pero para mí el embudo más grande lo tiene que decir un sueño. Claro, porque cuando vos llegás a cierta categoría, bueno, cuando llegás a tercera, que tenés que pasar a primera, Boca compra 10 jugadores, 15 jugadores, y sube uno, dos, y fijate, Almendra, es del interior. Mirá, acá hubo un desfasaje, acá en Santiago del Estero, de muchos jugadores, te lo puedo decir el cámara, yo soy de Santa Fe, ¿no? El cámara es santiagueño, de pura cepa. Acá hubo Marchand, Mirá, te lo voy a decir, Marchand, Omar Pérez, como el... Moreno. Moreno, Alfredo Moreno. Hubo una... Estuvo Cerro, Cerro, Café Rodríguez, Hubo Calisqui, pero después de eso, hubo una meseta del Cogor santiagueño que no pudo llegar. No pudo llegar. Y a veces también termina influyendo la alimentación, es difícil también el desarraigo, vos que estuviste afuera. Acá, hoy por hoy, ¿sabes lo que está pasando hoy acá en Santiago? Yo te lo digo, porque uno lo conoce, el fútbol amateur, el equipo, los campeonatos, eso se te llevan muchos jugadores. Lamentablemente, llegan a los 13, 14 años, los llevan a jugar campeonatos los chicos. Y se pierden. Se pierden, se lesionan, se agarran el tercer tiempo, y pasa eso. Y eso sí es uno de los problemas que hay, ¿no? Pasa. No sé si pasa allá en Buenos Aires, no creo que pase. Sí, también pasa. También pasa porque en Buenos Aires la gran mayoría que son de Buenos Aires no son de la capital, son de la segunda línea del conurbano, ni de la primera. Entonces, también tienen esos problemas. Todos esos chicos queman etapas antes porque son de familias numerosas. Yo lo comparo con mi hijo. O sea, mi hijo, que es de capital, que vive, yo no vivo en un departamento, pero bueno, es una zona de cemento, para ponerle un nombre, son otros chicos. Y yo tengo esos chicos, yo dirijo la 2012, por ejemplo. Y los chicos de 2012 que yo tengo, que son todos de la segunda línea del conurbano, esos chicos vienen, ya se atan solos los cordones, vienen con su camisa, con su pantalón de jean, hasta uno por abajo. Se toman el colectivo solo, vienen solo. Capaz que alguno te saca un celular. Entonces, queman etapas antes. Lo que no quiere decir que sea bueno, porque después es contraproducente, pero bueno, de esos hay muchos que en la formación del club, sí siguen. Y hay muchos que después el barrio los contamina. Entonces, terminan quedando en el camino. Bueno, ¿cuántos casos hay? Sin nombrar, ¿no? Jugador importante. Un montón. Ahora un montón. Y hay un montón. Hay un montón. Entonces, ese es el tema también. Y bueno, ahí es la cuestión de la formación y de la contención de los chicos y todas esas cuestiones. Pero sí, eso pasa también. ¿Y cómo sigue? Argentino Junior de acá, este 2019, hay otro campeonato más. ¿Vuelven de nuevo acá a Santiago? No, ahora tenemos un torneo en Rafael, después otro en... ¿El Sueño Celeste allá? No, vamos al de Ferro de Rafael. Al de Ferro, sí, aquí está por la 34. Sí, voy al de Ferro, después vamos a ir al de Naranjitos en Paraná, después vamos a Calchaquí. Por eso ya te digo, o sea, el del Sueño Celeste es un gran torneo, pero es lo que yo te venía diciendo. Sí, sí, por eso te digo. O sea, el Sueño Celeste van todos los grandes, todos, todos, y bueno, y nosotros por ahí nos toca... Yo te digo, la verdad, este torneo, después se viene uno en septiembre acá, está el de Donis, son torneos, te digo, la verdad, espectaculares. Son torneos lindos, yo el año pasado no pude venir porque me fracturé la pierna y bueno, no pude venir, pero bueno, tenemos una gran relación, nosotros tenemos armado como un feudo con el muchacho de Atlético, con el muchacho de Güemes, con el muchacho de Las Pulgas y los profes que están conmigo son profes que, por ejemplo, Nico maneja la copa de Charata y él hace su torneo, Chicho, el de La Rioja, maneja MBL y hace su torneo. Entonces, entre nosotros vamos a los mismos torneos y nos devolvemos la gentileza. Entonces, tenemos todo un grupo, todo armado que es de nuestra zona, si bien entra River, entra La Luz, entran los demás, pero bueno, nosotros somos como todo un grupo que estamos armados en toda la parte del NOA y ahí tratamos de trabajar y buscar nuestros chicos y nuestros talentos. El año pasado han entrado 17 chicos del interior a las categorías 2006, 2007 y 2008. 17 chicos quedaron de todo este trabajo. Entre 2005, 2006, 2007 y 2008. ¿Es verdad que algún santiagueño llegue, che? ¿Tengo alguno? Ahora, a ver, déjame, déjame, sí, tenemos a Santino Ortiz de Añatuya. Ah, bien, bien. Está en pensión ya en Buenos Aires, ya desde el año pasado iba y venía y bueno, ya ahora que tiene edad de prenovena, sí, ya tiene que quedarse allá como para acomodarse. ¿El estudio, cómo son? Y no, allá van a una pensión que tratamos de que sean chicas. Había un problema con las pensiones que cuando, como de infantiles, van tres o cuatro chicos nada más y se mezclan con juveniles, obviamente, esos tres o cuatro chicos de infantiles no agarran nunca el control remoto, tienen la peor cama, tienen el peor rinconcito, tienen el espacio más chiquito de ropero. Entonces para infantiles creamos unos departamentos de los cuales están tres o cuatro chicos con una madre y esa madre está en contacto con las demás madres entonces son como hermanos. Entonces tiene otra contención mejor que la de la pensión porque la de la pensión te llaman, dice, le falta la zapatilla a tal y vos sos el técnico y se hace una cadena de cinco o seis llamados. Un poco de... y va aprendiendo y bueno, ya cuando sea un poquito más grande va a pasar a una pensión. Pero es duro el desarraigo. Vos fuiste jugador y estuviste afuera. Yo, por ejemplo, yo soy de La Rioja. Yo soy de Santa Fe. Yo a los 17 años me fui de mi casa, 16, 17. Me fui a Huracán estaba Pedro Catalano. Me saco el sombrero con Pedro, ¿eh? Donde en Huracán estaba él y Soler. Creo que Soler también estuvo en Argentina. Sí, Soler, sí. Y bueno, y de ahí no volví más a mi... Claro, pero vos te fuiste con 18. Sí, 17. 17. No es lo mismo, si con 10... Mi mamá me dijo, yo me había ido estudiante de La Plata a los 14. Había quedado en estudiante y me dice, venga a estudiar. Está bien, pero 14. Estamos hablando de chicos de 10, de 11 y de 12. Claro, no, no, pero más vale, te estoy diciendo que es un trabajo increíble lo que hacen. Y entonces, por ejemplo, llevé un chico de Jujuy, Brian. Muy bien el chico. Conseguimos que se quede en la casa de un compañerito que sí hizo amigo. Pero duró un mes. Y la mamá, en los grupos, extrañó a mi hijo y ahora el chico volvió. Dijimos, bueno, volvete, volvete, tenés años por delante todavía y la madre, mi casa volvió a ser mi casa. No hay que olvidarse, yo me vengo con un jugador, pero te saco un hijo y tu casa cuando vos volvés no está tu hijo. Está a 500, 600, 1.800 kilómetros. Es difícil y hay que saber entender esa situación. ¿Dónde están parando acá? Acá estamos parando en un hotel en el centro que no recuerdo el nombre, pero todo muy agradecido, con Manotas, con Alejandro, los coordinadores, gente muy amable, muy atenta. Ya teníamos una amistad de hace 3 o 4 años, chicos de ellos juegan con nosotros, así que siempre agradecidos a ellos y la verdad, excelentes personas. Sí, muy bien, y los chicos le están pasando bien. Los chicos van a casa de familia que son chicos de web, que internamente se conocen y ahí también fortalecemos los lazos. Ahí está, muy bien, así es, más o menos el proyecto. Como hacíamos antes que íbamos a la casa de familia. Como hacíamos antes. Hermanos queridos, muchísimas gracias, lo que necesites. Acá vamos a estar compartiendo este hermoso torneo. Gracias, muy amable. Muy amable. Gracias.